¿Cómo? Quisiera preguntarle algo. Sí. Eh, algo muy fuerte. Bueno. Ok. ¿La cachorrita es menor de edad? Sí. ¿Sí? ¿Crees que puedo saber? No sé si hay mucha molestia. ¿Cuántos años tiene? Diecisiete. ¡Diezisiete! ¿Qué? Más joven que Wendy. Más joven que Wendy. ¡Wendy ya está vieja! ¡Wendy ya está vieja! ¡Wendy ya está vieja! Y Wendy. Dice siete añitos, una bebé todavía. De verdad la felicito, canta muy bonito y le deseo todo lo mejor en su carrera. Muéstrame tu rostro. ¡No! ¿Qué deseáis saber, majestad? ¿Quién es en este reino, la más hermosa? Hay una joven que es más bella. Pero estoy como dos horas esperando salir al aire y me dicen no, no entre. Y ahora quieren que entre solo para compararnos. Yo me falta el respeto. No creo que yo esté faltando el respeto a nadie. Simplemente que... ¡Wendy ya está vieja! ¡No se va a rayar! Digo... ¡Wendy es cierto! ¡Wendy, Wendy es cierto! Tranquilícese. Yo sé que usted tiene un carácter muy insoportable. Es que usted no se lleva bien con alguien que la quiero opacar. Pero la cachorra no la quiere opacar. Quiere que eso diga, ¿no es cierto cachorrita? Yo no estoy hablando de ella, yo no estoy hablando de ella, hablo de la producción, hablo de todos los... ¿Vos estuviste en la ciudad de La Paz, en el estudio de La Paz, cuando presentamos a una muchacha parecida a ti? ¿Eras tú? No. No, no, no. ¡Música de kilómetros! ¡Era otra! ¿Quién era ella? Era una rubia, ¿verdad? Era una incómoda. ¿Era una rubia? ¿Para qué me llamas entonces? ¡Se me voy! ¿Qué? ¡Era una rubia, ¿verdad?